Hace unos años Norbelio Osvaldo García Peña decidió transformar en parcela un terreno abandonado cercano a su vivienda en el reparto micro 5 de la capital granmense, un empeño que ya da sus frutos. Esto era un vertedero lleno de marabú y realmente pues empecé a limpiar y a sembrar, tenemos plátano burro, marteño, tengo mango, aguacate, limón, ciruela china, ciruela de esta otra que tenemos ahí, todo lo que podemos sembrar y que sea útil a la alimentación de la población. Las atenciones culturales a la parcela ocupan buena parte del tiempo de García Peña, quien bien conoce las bondades de la agricultura familiar, práctica aplicada en el país en la década de 1990 y que ahora se retoma con más fuerza para impulsar la producción de alimentos ante los desafíos que impone en materia económica la COVID-19. Cada vez que produzcamos algo es algo menos que tenemos que sacrificar al Estado que bastante esfuerzo hace para que venga lo que puede traer a la venta, a las placitas. Estas imágenes se repiten en varios puntos de la geografía granmense donde varios han decidido cultivar sus propias hortalizas y vegetales, así como fomentar la crianza de animales para autoconsumo de la familia y de la comunidad. Bueno, nosotros nuevos patios hemos incrementado más de 3.000 hoy en la provincia. Hoy la provincia tiene un fuerte movimiento de patios y parcelas en todos los municipios, destacándose los municipios de Manzanillo, Niquero, el propio Bayamo, otro municipio, Bartolomé, Mazó, han estado a la iniciativa y al frente de esta tarea también estratégica que conlleva también a la producción de alimentos, que es una necesidad primordial hoy de nuestra población. Aunque faltan aún muchas potencialidades por aprovechar en este sentido, la agricultura familiar va ganando cada vez más terreno y se consolida como una alternativa para fomentar el desarrollo agroalimentario de la nación. Norbelio es de los granmenses que dan su aporte a ese empeño cubano. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.